El Club ABC de Barranquilla y su junta directiva, su presidente don Alfonso Garcés de Vivo y bajo la coordinación cultural de Josefina Véter, les tendemos la invitación este 28 de julio a las 7 y 30 de la noche, la exposición del maestro Olier, Diálogos. Maestro Aníbal Olier nació el 3 de septiembre de 1947 en Cartagena de Indias, Colombia, Suramérica. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad Natal, hoy institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Maestro en dibujo y pintura y maestro en artes plásticas. Ha sido docente de institución y director de la misma por más de 10 años. Miembro del Consejo Superior, docente universitario en el área de Humanidades de la Universidad de Cartagena. Ha presentado múltiples exposiciones individuales y participado en más de 40 colectivas, tanto en su país como en el extranjero y principalmente en Beijing, China, Florencia, Italia, Miami, Nueva York, Estados Unidos, Venezuela, Panamá y Guyana. Dos de sus obras han sido seleccionadas para la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Cartagena y la participación luego del seleccionado del Internacional Bienal of Contemporary Arts and Design en Florencia 2019 y en Beijing International Art Bienal China 2019. Vive y trabaja en Cartagena. Club ABC de Barranquilla y su junta directiva les tienden la invitación. Para el 28 de julio a las 7 y 30 de la noche vía Zoom están cordialmente invitados. Te encantará la exposición Diálogos. Maestro Aníbal Olier